El grupo parlamentario del PRD en la Cámara de Diputados cabildea con Morena para que se cobre un gravamen a Amazon, Uber, Didi, Airbnb, Mercado, Google, Spotify y entre otras compañías, algo que dará unos 5.000 millones de pesos anuales de ingresos al gobierno de Andrés Manuel López Obrador para reducir la brecha digital, estas empresas que tienen grandes ganancias. En México como Netflix, Uber, Cabify, Facebook, Google y Amazon deben pagar un impuesto sobre la renta de 3 por 100, señaló Javier Salinas Narváez, diputado del PRD. El secretario de la Comisión Puntos Constitucionales asegura que con una tasa de ISR a las ganancias de las compañías extranjeras y mexicanas dedicadas a ofrecer servicios digitales no se daña a los consumidores. Actualmente, ninguna empresa paga este impuesto, a pesar de que tienen enormes ganancias fundamentalmente por la publicidad y a sus servicios ofrecidos en sus plataformas, el maestro en economía y gobierno por la Universidad Anahuac. Para lograr cobrarse, requiere del apoyo de Morrane para crear una ley sobre impuestos sobre la renta, ISR, especialmente para los servicios digitales, dice a El Sol de México. El legislador comentó que la Unión Europea se está trabajando y avanzado para grabar con un impuestos a los servicios digitales de las compañías. En el caso de Argentina se cobra un impuesto al valor agregado, IVA, pero eso repercute en detrimento de los consumidores y aquí de lo que se trata es que el ISR sea pagado por las empresas, expresa el perredista. Salinas Narváez ha organizado paneles y foros para encontrar la ruta donde no se afecte a los consumidores mexicanos, por lo que tendría que orientarse el impuesto para que lo paguen las empresas. Estamos hablando de empresas transnacionales grandes que tienen un sistema muy sofisticado de contabilidad fiscal para eludir el impuesto y no pagarlo, algo que va en detrimento de las haciendas de los países donde están operando, agregó algunos investigadores y especialistas han señalado este hecho como la erosión de los ingresos al eludir el impuesto y que en organismos internacionales como la OCDE están trabajando para que se legisle y se evite, puntualizó el diputado del PRD, el dinero recaudado. Sería destinado a reducir la brecha digital y para que la mayoría de los mexicanos cuenten con acceso a Internet. Uno los compromisos del presidente de Andrés Manuel López Obrador, concluyó. ¡Suscríbete al canal!